hoy 15 de febrero celebramos a san claudio de la colombiere año 1682 en la iglesia católica hay 12 santos que se llaman claudio y este es el más moderno tiene el honor de haber sido el director espiritual de la propagadora de la devoción al sagrado corazón de jesús santa margarita maría alacoque nació cerca de león en francia en 1641 de familia muy piadosa y acomodada al principio sentía mucho temor de entrar a una comunidad religiosa pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita fue admitido en la ciudad de aviñón eso es un ubiciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años en el año en que fue declarado santo san francisco de sales 1665 los superiores encomendaron a claudio de la colombiere que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras sus sermones el padre claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos no los leía en público porque la lectura de un sermón le quita muchísimo de su vitalidad pero antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos por escrito en aviñón en inglaterra y en parís impresionó muy provechosamente a los que lo escuchaban predicar su devoción al sagrado corazón uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al sagrado corazón de jesús tomado de las revelaciones que recibió santa margarita cuando claudio cumplió los 33 años edad en que murió cristo se propuso después de hacer un mes de retiros espirituales morir al mundo ya sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración a la vida interior a la predicación y a la enseñanza del catecismo y a dirigir a cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación director de santa margarita en 1675 el padre claudio fue nombrado superior del colegio de los jesuitas en paray lemonial la ciudad donde vivía santa margarita esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla le había contado a un sacerdote las revelaciones y apariciones que le había hecho el sagrado corazón de jesús pero aquel sacerdote que sabía poco de mística le dijo que todo eso era un engaño del demonio entonces ella se dedicó a pedirle a nuestro señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera y su oración fue escuchada el primer encuentro escribe así santa margarita el padre claudio vino a predicarnos un sermón y mientras él hablaba hoy en mi corazón que jesucristo me decía y aquí el sacerdote que te he enviado después del sermón fui a confesarme con él y me trató como si ya estuviera enterado e informado de lo que me estaba sucediendo en la segunda confesión que hice con él le informé que yo sentía una gran aversión y repugnancia a confesarme y me dijo que me felicitaba por esto pues convencer tal aversión podía cumplir el mandato de jesús que dice el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo ese piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostrando un gran respeto por mi alma me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón y con sus consejos me consoló muchísimo me insistía continuamente que aceptara cada día el que se cumpliera en mí lo que la santa voluntad de dios permitiera que me sucediera y me enseñó a apreciar los dones de dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad claudio no sólo dirigió espiritualmente a la santa que el sagrado corazón escogió para hacerle sus revelaciones sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del sagrado corazón de jesús prisión y persecución fue enviado el santo sacerdote a inglaterra y allí como predicador de los altos empleados del gobierno logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo su tema favorito era la devoción al sagrado corazón pero los protestantes que eran muy poderosos en aquel país le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte sólo la intervención del rey luis 14 de francia logró que no lo mataran pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud morir en el centro de su devoción fue expulsado de inglaterra para ahí le monial la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción al sagrado corazón de jesús santa margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad y así sucedió el 15 de febrero del año 1682 santa margarita recibió una revelación en la cual le decía que el padre claudio estaba ya en el cielo el papa juan pablo segundo lo declaró santo en 1992